Nosotros estamos con Michel Castro, victoria 67 de 67 a 67 de 60, el resto de antehoracanes a Juntos, un partido con muchos festejos en el estuario, con muchos festejos terminados porque era un partido clave. Contar en qué lectora, ser el partido, con todo un poco suyo. El de los dos, era uno de los procedidores de abajo, que sabríamos que iba a estar pisando los talones, que ya te ha podido, nos puede robar un puesto en la posición, era fundamental para despegarse en el ator de abajo, porque ahorita también está en el PO, y ahora vamos a hacer esos penales de ahí. Para el desprezo de los siguientes, el de los dos, el de los cuatro, digamos, en el dos, llegan a estar ahí cerrando, entonces ha sido un partido muy cerrado, donde se primero colocó debajo, básicamente creo que los dos, que ya se acabó en el partido, y después han dado un juego más atinjado, y básicamente en el que a veces, incluso en los dos, en las jugadas comprometidas, debió haber sido claro, lo que también es importante. Sí, eso, bueno, fundamental plantear el segundo cuarto, y el segundo tiempo, y contar de la fuerza alianzada, agarrida, dura, aconchichar el progreso, para poder avanzar nosotros en la energía, porque si acabamos de este ritmo, y al cabo, pero bueno, se propuso eso, subió eso, y la ciudad de Dios, y la ciudad de Dios, caminando un poquito más generalismo que ellos, y esa parte de los dos. Ahora, te pregunto algo, hablamos con el técnico de ustedes, y nos decían, nos falta mucho rolante, ahora se sigue en distancia, se va haciendo tranquilidad, para empezar, y bueno, siempre, la primera equipa es conflictiva, es igual, ¿eh? vamos a ir a entrar, y publicar a lo que se viene, hay que seguir con esta, viste, de la lucha, si no se juega bien, hay que hacer el juego, hacerle convicto, y ganar igual, hay que estarse ya no me interesaba, de cómo se juega, hay que ganar, llevárselo a un punto, para casa, y se vizca la solución, para practicar bien al empleo. Cierro con esta pregunta final, ¿qué es lo que sabían, acá en San Justo, que podían ser lo que iba a doler, y cuando pasa, que el final quedó con la historia? Y, una defensa, dura, como lo plantean ellos allá, ya no nos plantamos nunca en defensa, no pasamos por los lados, les propusimos, le hemos conversado en ellos allá, y por lo visto, no les gustó mucho, porque, en un momento, empezamos a recargar balones, se pusieron molesto, y fue donde empezamos el equipo con nosotros, y pudimos sacar esa luz, de 8 o 10 puntos, para estar perdiendo el cierre del juego. Y cierro con esto, es una chicharra, un partido tan clave, con el alto que el viejo, seguramente hay gente, que se puede dedicar la victoria, y está ahí. Bueno, a mi novia, a mi novia, a mi novia, a mi novia, y bueno, ya todo un compañero, y al técnico, en su próximo día a día, le da tiempo, un montón de momento, y esto lo que nos agradece. Gracias, muchas gracias.